Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a otro lunes aquí en mi canal. El día de hoy les voy a estar hablando sobre unas brochas que me acaban de llegar. Me llegaron 24 brochas nuevas y estoy muy muy emocionada. Y les voy a estar diciendo cómo las usaría yo y ya saben que hay muchos tipos de brochas. ¿Para qué se usaría cada tipo de brocha? Se llama My Brush Set. La verdad yo nunca había escuchado de esta marca, pero un día viendo en Instagram me salió, ya sabes que a veces te salen esas fotos como patrocinadas y salió, ¡ay! Agarra tus 24 brochas gratis y le piqué. Obviamente pensé que era tranza, le piqué. Y obviamente no eran gratis, pero sí costaban $19.99, que es un súper buen precio todavía. Y vienen 24 brochas, o sea, pagué menos de un dólar por cada brocha. Y vean, estas son las brochas que me llegaron. Estoy súper súper emocionada. No las he usado, pero con tan solo tocarlas están muy suavecitas y se ven de muy alta calidad. Estoy segura que me van a gustar mucho. Entonces, si quieren saber más sobre las brochas y el uso de las brochas, pues sigan viendo este video. La primera brocha es una de mis preferidas. Se llama Fan Brush. Se ve así. Esta yo la usaría para aplicar iluminador. Iluminador aquí, arribita de mis pómulos. Y también, ya saben que a veces como que se les cae sombra y se manchan y todas esas cosas. La uso para como quitarme todo eso que se me haya caído de las sombras. Y esta también es muy buena para el contorno por la forma. Te puedes contornear, ya sé aquí los pómulos, el cuello. Esta es una para aplicar el polvo. Es, como pueden ver, es bastante grande porque con esta te pones el polvo en toda la cara. Esta es muy parecida a la del polvo, pero como pueden ver es más chiquita porque esta no es para toda la cara, sino esta es para aplicar el rubor. Esta solamente te lo pones aquí en las mejillas y listo. Esta brocha se llama Contour Brush y es para el contorno por la forma, vean como la forma que está como guiado, es como angular para este lado. Y esta es muy buena para hacerte el contorno, desde aquí a garras y para arriba. Para arriba y igual también en el cuello. Y ya en la frente también puede ser. Esta próxima brocha es para la base de maquillaje en líquido. Esta es una de mis preferidas, como pueden ver se ve como un pincel grandote. Y esta te la pones por toda la cara para desvanecer toda la base de maquillaje. Lo único que no te puede dar, a veces no te da una cobertura alta porque lo que pasa es que la base de maquillaje se puede absorber en los pelitos. Y entonces con esto vas a tener una cobertura media que aún así es muy buena. Por eso es que a veces a mí me gusta desvanecer la base de maquillaje con mis dedos, pero a veces la verdad sí prefiero mucho más usar una de estas porque es muchísimo más higiénico. Y te desvanece perfectamente la base de maquillaje por toda la cara. Estas cuatro se las estoy enseñando al mismo tiempo porque las cuatro son para aplicar sombras en los ojos, no más que tienen diferentes formas. Por ejemplo esta, como puedan ver, es como angular. Esta a mí no me gusta mucho para aplicar sombra en los ojos. Lo que me gusta hacer con esta es iluminar el hueso de la ceja por la forma que tiene. Luego este, como puedan ver, es muchísimo más... Es muy compacto, este es para cuando quieras hacer detalle, mucho detalle, mucho más concentrado, con mucho más control cuando estás aplicando la sombra. Luego estas dos son muy parecidas. A mí me gustan para aplicar toda la sombra en todo el párpado móvil y también puedes difuminar un poco con estas. Estas cuatro brochas también son para aplicar la sombra en los ojos, no más que hay diferentes tamaños, diferentes formas, pero realmente muchas sirven para el mismo propósito, solo es depende al gusto cuál prefieras más. Estas dos, estas sí no se pueden difuminar para nada, o sea no son para nada para difuminar las sombras, en cambio las otras cuatro que les enseñé sí se pueden difuminar porque si se pueden dar cuenta el pelito está como más suelto, estas están mucho más como cerradas, más juntos. Entonces estos dos yo los usaría para todo el párpado móvil, para aplicar la sombra en todo el párpado móvil. Luego esta de aquí a mí me gusta para ponerme el delineador en sombra cuando me lo pongo el delineador abajo, se me hace que queda muy bien para eso. Y luego esta chiquita me gusta como si quiero nomás ponerme en el centro del párpado móvil tantita sombra, me gusta ponerme esta porque está chiquita. Estas dos esponjitas, como pueden ver una es grande y una es más chica, la grande a mí me encanta usarla para iluminar el lagrimal, cuando me pongo sombra aquí aplica súper bien porque realmente agarra muchísimo producto y también cuando estoy usando brillantina, si me quiero poner brillantina en el párpado móvil agarra muy muy bien el producto y es muy buena para eso. Y luego esta es para difuminar también, a mí me gusta difuminar el delineado cuando me pongo delineado en la línea de agua y quiero transferirla a la parte inferior de mis pestañas, me gusta ir difuminando así, agarro el delineador desde arriba, desde adentro de la línea de agua y la empiezo a difuminar así hasta afuera. Estos cinco también tienen diferentes propósitos, les voy a enseñar para que usaría yo cada uno y como les digo, estas brochas la verdad las pueden usar ustedes, como les favorezcan, no hay una regla que a fuerzas tienes que usar esta brocha para esto, sino como ustedes se arreglen como ustedes les guste. Esta se llama Angle Brow y a mí me gusta para rellenarme las cejas cuando me lo relleno con polvo, se me hace que está chiquita y por la forma, luego esta de aquí es para los labios, para cuando te pongas el labial que puedas ponértelo en todas las partes chiquitas, las áreas chicas y en esas áreas que no puedes cubrir como con el labial que ya saben que viene pues la barrita bastante gordita, entonces con eso te puedes poner el labial mejor y luego este es para el delineador, a mí me gusta ponerme el delineador con este cuando es delineador en sombra, agarro tantito delineador o también delineador en crema y me hago el delineado ya sea arriba o abajo del ojo, luego esta es para el corrector, para cuando te pones corrector, ya saben que a veces no alcanzas como a ponerte el corrector debajo de las pestañas y deberás traértelo hasta acá, como este está muy chiquito te deja hacer eso y luego esta también tiene la forma angular, es para la sombra y te puedes poner sombra con esta en el párpado, en donde tú quieras, en la V externa, pero a mí me gusta para ponerme sombra en el hueso de la ceja para iluminarla y si me quiero poner tantita sombra. Esta de aquí es para el delineador, para ponerte el delineador arriba en crema o en polvo, esta la verdad te da como tiene, como ven como está como poquito angular, es muy buena para hacernos eso que le llamamos el cat eye, cuando quieras hacerte el delineado así para arriba, esta te deja muy bien hacerlo y delinearte con muchísimo control. Me faltan tres más y ya me lo termino. Bueno, estas dos, como pueden ver, esta es para, se llama Eyebrow Comb y esta me gusta para peinar mis pestañas, especialmente si vas a usar gel en tus pestañas, algún tipo de gel es muy bueno, primero cepillártelas para que te acomodes bien los pelitos y este lado de aquí también te puedes usar para cepillar la ceja, pero a mí me gusta usar para separar mis pestañas cuando me pongo rímel y veo que como que se me hicieron bolas y no se ven como muy juntas mis pestañas, me gusta separarme las pestañas con este cepillito de aquí y también para eso es este cepillo, para las pestañas, para separarte y no sé, cuando veas que se están como muy juntas, ya sabes cuando se juntan mucho y se hace como boludo cuando te pones mucho rímel, con este me gusta separármelas para que se vean separadas y más bonitas o largas. Y ya el último, este también se llama Fan, es como el que les enseñé al principio, el primerito que usé, es lo mismo simplemente que este es más chico, entonces este a mí me gusta para hacer el contorno en la nariz, para contornarme en la nariz y igual para aplicar iluminador. Como les dije en el primero, que era más grande también para quitar el exceso de sombra que se me haya caído, para cuando me hice la sombra, todo lo que se me haya caído y pues también para hacer el contorno aquí. Antes de concluir el video, quiero mencionarles algo muy importante y eso es cómo agarras tu brocha. Cuando quieres tener más control, te recomiendo que agarres tu brocha desde la parte de arriba, por ejemplo, cuando quieras aplicar sombra en el párpado móvil o hacer un delineado, eso sí necesitas muchísimo más control. En cambio, cuando quieres control media, pues agarras tu palito desde el medio y cuando quieras, por ejemplo, difuminar alguna sombra, te recomiendo que lo agarres desde la parte de abajo para que tengas menos control y tu brocha esté más sueltita y así sea más fácil de difuminar. Y estas son todas las brochas que les acabo de mencionar. Y eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo, que no los haya aburrido mucho y más importante que nada, que hayan aprendido algo sobre el uso de brochas. En la descripción de este video les voy a dejar el link donde pueden conseguir estas 24 brochas. Leí en algún comentario que algunas personas las consiguieron hasta más baratas por como 8 dólares en Amazon, entonces si te quieres ahorrar un poco de más de dinero puedes buscar en Amazon, pero yo las conseguí por 19.99 en el link que les voy a dejar aquí abajo que se me hizo súper buen precio y para el envío pagué como unos 3 dólares más. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!